Bueno, la directora del Festival de Escritores San Miguel de Allende, Festival Internacional, Armida C.P.D. está en la línea telefónica para darnos detalles de esta decimotercera edición, el festival bilingüe más importante de México, quizás de América del Norte. ¿Cómo está Armida? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias y mucho gusto saludarte. Pues siempre un éxito la forma en que programan, la gente que invitan, la asistencia del público, que además paga su boleto en el Festival de Escritores de San Miguel de Allende, Armida. ¿Qué sorpresas para este año? Bueno, pues tenemos un programa también, sí, muy bien planeado, muy bien pensado, donde se lleva sobre todo, se considera sobre todo la calidad de los maestros, de los escritores que vienen a dar talleres de clasión literaria, pensado en un público hecho por escritores emergentes, por estudiantes, pero también un público en general. Amantes de la literatura, ¿no? Sobre todo, por supuesto. Este año también tenemos la presencia del reconocidísimo escritor mexicano, Jorge Volpi, como conferencista magistral que representa a todos los mexicanos y que ya nos la debía desde hacía varios intentos que teníamos con el doctor Jorge. Así que estamos muy contentos de que ahora sí vamos a tener su presencia en una conferencia titulada Ficciones Reales y Realidades Ficticias, la novela y el mundo. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿no? Pues ahora además que está en la UNAM, Volpi, con mayor libertad para opinar, sus artículos en Reforma, yo no me los pierdo cada semana, y ya me un poco imagino de qué va a tratar esto, donde va a mezclar la novela también con la realidad mexicana, que da para mucho. Queda para muchísimo claro el tema y sobre todo su apuesta es que realmente todos los ciudadanos, todas las personas vivimos una novela en la vida cotidiana, ¿no? No solamente en la ficción, sino en la vida real somos protagonistas de nuestra propia novela. Entonces el tema es muy interesante. Su conferencia magistral va a ser dada en español, en esta ocasión el doctor así lo presidió, y se va a hacer traducir simultáneamente al inglés. Porque una característica del festival es que es bilingüe y que hay asistencia, bueno, de esta gran comunidad anglófila, angloparlante, mejor dicho, perdón. Angloparlante. De San Miguel de Allende, que son canadienses, norteamericanos, y bueno, europeos también, ¿no? Y europeos que acuden a visitarnos. Tenemos una estadística de que vienen muchos griegos, lo cual es muy interesante. Vienen muchos londinenses, australianos también, algo que llama mucho la atención. Grecia, Australia e Inglaterra están presentes durante el festival. Y de parte de los mexicanos, pues tenemos visitantes de toda la república. Muchos de ellos viajan becados con este programa de becas, que es nuestro, para mí es el orgullo, es lo que más me interesa promover, las becas que damos a jóvenes estudiantes, jóvenes creadores, universitarios y maestros, y nos acompañan de todas partes del país. Bueno, y en presencias internacionales, Armida, el año pasado, qué espléndida sorpresa fue escuchar a Naomi Klein, la periodista canadiense, que además comprometidísima con muchos temas ligados a las mejores causas, ¿no?, del planeta. Hoy, ¿quiénes van a tener la representación de la literatura norteamericana y literatura canadiense? Mira, en la literatura norteamericana, el tema como que no es tan polémico, tan político, tan ágrido un poquito, como que bajamos un poco los humos, sin embargo, sí tenemos un panel interesante sobre el escritor como activista desde las letras en estos centros de violencia para los periodistas y los medios de comunicación. Pero bueno, viene un escritor muy interesante, se llama Wally Lamp. Este hombre es norteamericano, pero ha trabajado durante más de 40 años en talleres de creación literaria, en cárceles de mujeres en los Estados Unidos, y ha creado una serie de antologías, de publicaciones con estas mujeres retenidas, mucho, muy interesante, a mí me parece una apuesta que hay que considerar, que hay que escuchar y que hay que entender. Claro. Viene también Rita Dove, que es la primera mujer de origen africano, africano-americano, que es poeta laureada en los Estados Unidos y que es mujer. Viene también a darnos una práctica. Y tendremos, por ejemplo, como, ahora sí, como la cereza del pastel este año, esa Emma Dunaway. Ella es la autora de un libro muy famoso que luego se hizo la adaptación, ella misma la hizo, Room, se llama en inglés, que luego se hizo una película que fue nominada al Oscar, se llevó grandes premios y grandes reconocimientos, y que es un tema también bastante controversial. La mayoría lo recordará si vimos la película o leímos el libro sobre el secuestro de mujeres que están secuestradas durante toda su vida, incluso son madres bajo ese secuestro, y que luego por alguna razón son detectadas, son liberadas y salen a la luz con esta problemática de haber vivido encerradas toda la vida, ¿no? Es un tema también muy, mucho, muy atractivo, muy interesante. Muy fuerte. Ahora que se vive esta... A Joseph Boyd, él es un escritor canadiense, no es tan conocido en México, no hay traducción de sus libros todavía, pero su apuesta es muy interesante porque él es descendiente de los primeros habitantes de Canadá. Este grupo, chiquibar, bueno, indígena en Canadá, muy poco conocido también por nosotros que estamos más hacia el sur, pero bueno, él es representante de esta primera nación canadiense y sus libros giran alrededor de esta nación única de Canadá, así que también parece un tema muy atractivo, muy interesante. Bueno, veo presente este tema de empoderamiento de la mujer, tanto con lo que me dices de este escritor que realiza los talleres en las cárceles femeninas, como con el tema de Ema, Ema... Don Uwe, ¿verdad? Don Uwe. Don Uwe, sí. Sí. Que es un tema que alcanzó una fuerza tremenda en estos días, en otras vertientes, pero que ahí está el debate de las mujeres que deben enfrentar una serie de desventajas en todos los campos y que están luchando porque se dé una igualdad total, ¿no? Bueno, pues es un tema al pie del cañón, ¿no? En todos los sentidos, en este momento está muy, muy, muy en extremo comentado, apoyado, descartado esta posición de la mujer. Yo creo que es un tema que da bastante para comentarlo todos los días. Yo ojalá, espero que sea en un equilibrio sin tampoco descartar por completo y sin tampoco apoyar más allá de perder el estilo incluso, ¿no? Y de perder una noción con todo esto que está sucediendo con los cineastas y los abusos y los acosos. Me too, sí. Es un tema muy importante, pero que sí hay que mantenerlo en un equilibrio que a veces es muy, muy, muy... Bueno, yo creo que el debate a veces se desequilibra, pero si se mantiene tiende siempre a equilibrarse y a veces hacen falta posiciones que lleven el péndulo al otro lado, Armidio. Hay que saber moverlo, hay que saber poder, por lo menos pensar un poquito, si hay que estar muy al tanto, hay que estar leyendo todas las noticias para ver lo que está ocurriendo. Pero bueno, del otro lado tenemos también nuestros talleres de creación literaria, que para mí también representan talleres que organizamos con mucho gusto, muy bien evaluados, donde en efecto hay un equilibrio entre hombres y mujeres escritores, pero también como escritores de la Ciudad de México o del interior de la República. Yo siempre considero que no todo está en el centro, así que hay que buscarlo. Entonces, este año tenemos maestros como Verónica Maza-Bustamante, que es una gran periodista, periodista, sí. Una ciudad autora de una columna que se llama Jerótica, muy interesante. Tenemos un taller con el escritor Joel Flores, que viene desde Tijuana. Tenemos otro taller de poesía con Julia Santibáñez, que también va a publicar, va a presentar su libro, Eros una vez, un libro de poesía erótica, que además es ganador del premio Mario Benedetti. Tenemos al gran escritor Iván Ríos Gascón, que es ya una trayectoria muy reconocida, escritor y periodista. Y tenemos al escritor Gerardo Cifuentes, él es el director de la revista muy interesante, escribe sobre todo ciencia ficción. Y junto con otro escritor muy reconocido, que es la segunda vez que nos acompaña, Bernardo Fernández Bess, van a platicar sobre qué está ocurriendo con la ciencia ficción en México, quién escribe, quién no escribe y qué está sucediendo con ese género. Bueno, porque hay que decir que este es un festival, entonces es una serie de actividades amplias donde se mezclan conferencias magistrales con talleres hasta para muy pocas personas, donde se puede trabajar a fondo el tema de la escritura, Armida. Claro, siempre y cuando se cubran los costos que tiene todo, hay diversos paquetes, ¿no? Sí, correcto, hay diversos paquetes, todavía están a la venta, estamos a tres semanas de que arranca el festival, que será del 14 al 18 de febrero del 2018, ya en este año. Bueno, el lugar, bueno, nuestra página web es San Miguel, ya estoy buscando otra, ¿eh? Festivalescritores.org. Sí, y si googleas también el tema Festival de Escritores de San Miguel, llegas a tu página muy rápido. Sí, sí, pero no te escuché. Si googleas el término Festival de Escritores de San Miguel, de inmediato aparece en primerísimo lugar tu página. Sí, también aparece San Miguel, de enmediato aparece también, afortunadamente. Entonces, los paquetes todavía están a la venta. Ya hay boletos individuales. Este año tenemos una sorpresa, creo que sería bueno anunciarlo, que los talleres cortos, los talleres en español cortos, están a la venta en 300 pesos nada más, que es un muy buen precio en estas épocas. El único requisito es que solamente se pueden adquirir en la mesa de registro ya iniciados. Ya estando ahí. El festival para checar disponibilidad. Pero siempre hay, siempre hay espacio. Y tenemos también talleres intensivos, a buen precio, de 570 pesos, son de tres horas con especialistas, silla para trabajar algún libro, algún cuento que estamos trabajando. En este caso es Hernán Bravo Varela, un gran poeta y un gran traductor, que va a hablar de poesía, no poesía. Y tenemos a Felipe Restrepo, que además es nuestro primer autor invitado de Colombia. Una manera, yo, algo que yo siempre deseado es que también se abran las puertas, los puentes que estamos intentando hacer hacia Sudamérica, centro y Sudamérica. Entonces, en esta ocasión, Felipe Restrepo nos va a acompañar. Él es de Colombia, vive en México, vive en Colombia, y es el director de una revista digital mucho, muy interesante, que se llama Gato Pardo. La conozco. También es una opción de publicación y de nuevas maneras de enfocar la literatura digital. Bueno, pues se amplía y crece entonces el Festival de Escritores de San Miguel de Allende, ahora con sus temas latinoamericanos. Qué gusto. Pues bueno, por ahí nos veremos en alguno de esos días del 14 al 18, que es amplio, es de un miércoles a un domingo. Y realmente, junto con el buen ambiente que siempre hay en San Miguel de Allende, es una experiencia muy rica. Que ojalá muchos acepten esta invitación y disfruten el Festival Armida. Claro que sí. Bueno, también saber que hay eventos gratuitos, tanto en el Centro Cultural de Nacho Ramírez, en Migromante, en Bellas Artes, donde tenemos una muy estupenda relación de trabajo. Y hay eventos gratuitos pensados en un público de San Miguel, en un público de León, de Guanajuato, que se dejen venir el fin de semana y también vivan la literatura. Y me dará muchísimo gusto, Arnoldo Cuella, recibirte una vez más, como hace varios años. Ya sabes que esta es tu casa y eres muy bienvenido. Muchísimas gracias. Y así me siento siempre cuando estoy ahí, Armida. Bueno, seguiremos atentos y difundiendo, pues, de aquí al 14 todavía las actividades que tienen y las presencias que van a tener. Muy bien. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas nuevamente. Mucho éxito. Que todo salga bien, que sé que así será. Gracias. Gracias por la espléndida organización que tienen. Hasta luego, Armida Cepeda. Y San Miguel. Gracias.